Dentro del plan de turismo seguro de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio de Interior, la Guardia Civil efectivamente desarrolla todos los años un plan específico para el Camino de Santiago. Este es el mensaje que queremos trasladar aquí. El camino es seguro y con la colaboración de todos, pero que por supuesto también con la Guardia Civil se hace más seguro aún. La directora general de la Guardia Civil presenta el dispositivo de seguridad establecido para el año santo xacobeo 2021. En la exposición de capacidades realizada en la plaza del Obradoiro han participado miembros del escuadrón de caballería, SEPRONA, Seguridad Ciudadana y de las nuevas oficinas móviles de atención al peregrino. La Guardia Civil pone a disposición del ciudadano una serie de consejos y recomendaciones de seguridad relacionados con el Camino de Santiago, entre los que se encuentra el del cálogo sobre cursos y consejos para el buen peregrino. ¿Qué es el peregrino? 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 Gracias.